Que a tu amiga te besa Bebo champaña y cerveza Veo que a tu amiga te besa Pámonos los tres de aquí Bebo champaña y cerveza Mi casa cerca de aquí Mi carro está aquí a la vuelta Ya muerto, ustedes envueltas Los fueron un par de vueltas La vi ustedes bien sueltas Me dejé la nota y la labia Me encontré tanto diabla Los que me envidian con rabia Compré otra cosa tabla La guerra que no termina La perra por mi se orina Mira como todos miran Las malas vibras le viran Camino en las nubes Inconscientemente ni les hago caso La nota me sube Y le echo masco de inalbazo A donde voy yo ni lo se Por los bolsillos yo no percocer Como no esta es que yo me endrogo Con estas putas y me desahogo Pero te acepto que con otro no puedo verte No he dejado de quererte Gasta la funda en la joyería Gasta en botella y vagabundería La libertad de que tu no querías Con tus amigas me mi fresquería No las rechazo y tu nombre es Tacho Te veo con otro y me entro en los cachos Me voy de fiesta con los muchachos No te recuerdo si estoy borracho Cuando amanezca de aquí me voy No se ni donde termine hoy uta buscando el llo Termino y salgo Lo sé muy y me largo Lo sé muy, me largo Termino y salgo Chinga muy y me largo Ningún, 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 síguelo de largo. 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 Para, 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 para. ¿Qué tú haces, brother? Salte, tú no estás haciendo eso bien, brother. Este es el percarado. Vamos a darle. Acción. Altyazos. Carlos canos cuéntrico. Light.